El enfoque principal que tenemos nosotros es buscar la vinculación entre empresas. En Durango Capital existen muchas pymes con un potencial muy amplio. Al día de hoy hemos encontrado el nivel nacional, gracias a Canacintra, donde todavía aún no nos conocemos qué hacemos en cada delegación. Todavía tenemos muchas áreas de oportunidad. Hoy el tema, lo comentaba, es competitividad. Hoy el tema es Neur-Choring. Y el tema es que entre esas empresas anclas que se están ubicando en las delegaciones, es importante cómo detonar la prioridad local. ¿Cuál sería el primer paso? Que nosotros a nivel nacional nos conozcamos. Porque no podemos ser competencias. Lo que se hace en Durango difícilmente se encuentra, no sé, en Monterrey. Y lo que es en Monterrey difícilmente se encuentra en Chihuahua. Entonces es primero cómo conocernos, cómo hacer esas alianzas estratégicas que no es nada nuevo, que son detonantes para que las empresas crezcan. Y también para cuando lleguen estas empresas anclas del Neur-Choring que se van a instalar, que no tengo la menor duda, estemos más preparados. Que tengamos estas conferencias magistrales que tenemos, hacen que el PYME, primero que nada, antes de cambiar infraestructura, antes de cambiar tecnología, tenemos que cambiar el chip empresarial. Y hoy el contexto de este gran evento nacional, primero es, el empresario PYME tenga un enfoque global, de manera que cuando tenga esa oportunidad de incrustarse en esa cadena de proveeduría, pueda tener muy buenos resultados. Nosotros como mexicanos tenemos esa corresponsabilidad de hacernos más grandes. Y un evento como este de gran calado a nivel nacional de mujeres empresarias, Canacintra, es una oportunidad para generar negocio, para generar vinculación, que al fin y al cabo a las empresas formales y a México nos van a dar una economía más estable.